Gracias, buenas tardes. Sin haberse coordinado, el 100% de las personas consultadas al respecto dijeron esperar a que en este 2019 la gente tenga más respeto por la vida para que se pueda acabar con estos dos problemas que durante el 2018 acabaron con decenas de vidas. Todos nos llevemos bien, no tener ese odio contra el otro, no ser unidos. A ver si la delincuencia, hacen algo con ella, porque la delincuencia se va a comer a uno. Todos dicen esperar a que la tolerancia pueda perdurar entre los dominicanos para que se pueda acabar con ese índice de violencia, principalmente entre las familias. No, no le tiene amor a la vida, ni a los hijos, ni a los padres, ni a nada. No es un problema del gobierno, no es un problema de nosotros, la sociedad. Lo que tenemos que empujar un poquito a ver si lo que nos queda vivo podemos recatarlo. Esperemos que la gente cambie, que tenga más hermandad con el prójimo y que se lleven del consejo que me dio la madre mía, que debo un peso que lo paguen. Esperamos eso, que en este 2019 la gente piense mejor y cambie su forma de pensar y que den esta delincuencia que está tan grande y tan fuerte. Uno de los elementos propuestos por las personas consultadas para poder acabar con estos dos problemas es que desde el gobierno se creen fuentes de trabajo, así como de que se lleve orientación a las familias para que se pueda acabar con este problema que ha matado a muchas personas. Esto es todo por el momento, ahora retorno con ustedes.